¡Hola! ¿Cómo les va? Aquí estamos juntos una vez más en esto que llamamos Sin Barrera. Sin Barrera, quédate en tu casa. Sin Barrera TV. Obviamente con un buen mate, en la conducción, ¿Quién les habla? Juan José. Y acá estamos, para compartir hoy un programa bárbaro. En minutos nada más vamos a estar hablando con un jugador que triunfó en el fútbol argentino, en el fútbol europeo y en otros lares. Eduardo Emilio Delgado va a hablar con nosotros en minutos nada más, pero nos acompaña Bata Chepén. El placer de caminar con el mejor calzado tiene el 2x1. Todo en el 2x1 Bata Chepén y tiene abierto todos los días, de 8.30 a 20 y 30 horas y los espera en calle San Pedro, a metros nada más de la plaza de Armas. Che, empezó una ametralladora como están entrando la gente, nuestros amigos de todos los días. Estaban deseosos de escuchar hablar de fútbol. Academia de Fútbol Alianza Chepén, niñas y niños de 4 a 23 años, si ya se viene, la Academia Señor para mayores de 35 pirulos. Academia de Fútbol Alianza Chepén, las consultas en calle Lima, 737 o al teléfono 970-987-845. Imprenta Silva, gracias por su preferencia, diseños gráficos, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de Sunat, tarjetas personales, sellos, gigantografías, banner, vinil. Los espera en calle Trujillo, 472, teléfono 980-248-918. Ahí está. Muy bien, a ver. Descubrir algo. Espérame, nano. Gracias. Me fui y volví. Voy a descubrir algo. Víctor Emilio, ¿cómo estás? Eduardo Emilio, perdón. Eduardo Emilio, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, ¿cómo te va? Un gusto estar en tu audición. Te veo que tienes bastantes seguidores y te felicito, es interesante. Creo que debes estar haciendo las cosas muy bien, así que eso es lindo y bueno, te felicito. Tenemos un amigo en común y bueno, me da mucho placer que me hayas invitado a participar de este momento. Mío va a seguir siendo, después de ahora no sé si va a seguir siendo tú, o vos. Eduardo, a ver, antes de empezar a hablar de tu amplia trayectoria y demás, te mando saludos, te mando saludos, un veterano, el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, claro. Salvador Ragusa, te mando saludos recién. Me dijo, mándale saludos. Gracias, muchas gracias, realmente me dio placer la vez pasada, lo vi en una audición, tuve muy atento, ahí estando en una reunión con un grupo de técnicos también, por el tema del gremio, yo sé que está muy involucrado con la gente y la verdad que bueno, me da mucho gusto haberlo visto bien, tengo los mejores recuerdos, un militar, cuando lo tenía de técnico fue, era bravísimo, bravísimo, pero bueno, nos dejó mucho y uno siempre trata de sacarle lo mejor a los técnicos, entonces bueno, en ese momento con el Ecuador aprendí mucho y realmente me sirvió para mi futura, o sea, la carrera que estaba llevando en ese momento, venía de Vélez y bueno, fui a Rosario Central y tuve la suerte de tenerlo como técnico. Ahora nos vas a contar toda tu trayectoria, no te molesta que tome mate, ¿no? ¿Me dices de nada? Bien, bien. Ahora vamos a hablar de todo lo tuyo, pero ¿es cierto o es mentira? Yo le creo al arquero. Me dicen que en Chacarita había un arquero que en los entrenamientos te tenía de hijo, en los penales, en los tiro libres, en los partidos en contra, que a Claudio Arbueso no le hacías un gol nunca, es verdad. Vamos a hacer lo que da bien a Claudio, sí, es verdad, totalmente. Él siempre adivinaba, él siempre adivinaba el palo contrario donde iba la pelota, impresionante. Un fenómeno, Claudio, gran persona. ¿Qué tipo, eh? Yo estaba en Chacarita recién arrancado, era un chico que estaba ahí pintando. Casualmente los otros días me mandó una foto y me dice, yo no sabía que estaba en el banco, estaba recién, me habían subido a primera, una alegría enorme. Realmente, bueno, esto es lo que tiene la cuarentena, estas cosas lindas de los reencuentros. Bueno, ya con Claudio sabía que estaba trabajando en River y bueno, a uno le da mucho placer ver los amigos, ex jugadores trabajando y bueno, y que estén bien de salud, ¿no? Eso a uno le llena el alma. Así que bueno. ¿Dónde es el club Pedro Lozano? Pedro Lozano, el club. El Pedro, miren que... Te mandan saludos. Qué grande. Eh, ahí en Devoto está Pedro Lozano. En la calle Pedro Lozano y Segurona. Ajá. Es un club que trabajé cuatro o cinco años y realmente llevé un chico que hoy es famoso. Yo prácticamente yo lo tenía en la escuelita, lo traje a los cuatro años, más o menos lo tuve a los cuatro. Me acuerdo que su papá, José, después te voy a decir el apellido. José, le digo, José, dame el enano este que me lo llevo a jugar conmigo. Ah, sí, es muy chiquito, no sabe nada. Le digo, no, es un fenómeno. Y lo llevé, lo teníamos que levantar porque no podía, los pies, el micro no podía subir, nosotros lo teníamos que levantar. Y así, bueno, transcurrimos lindos años con la familia, en Carapachay, en un club que se llamaba Drisdale. Después, bueno, vamos a Pedro Lozano. Y hizo sus primeras armas ahí como jugador de fútbol, porque ese sí que era un jugador de fútbol. Ya nació, ya era lo que decimos nosotros. Por eso tuve la suerte de compartir su crianza, su desarrollo de chiquito, que fue Eric Lamela, hoy del Tottenham. Por Dios, por Dios, no tiene una zurda, tiene un guante. Un amigo en común, que fue técnico mío en Chacarita, Pepe Morales, estaba trabajando en River, y lo lleva a River, me dice, déjamelo que me lo llevo, y bueno, el chico aparece en River. Así que mira. Sí, Claudio dice que no las agarraba, pero las tocaba. No, 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 un anquilazo. Yo digo que hay algo que es real. Creo que cualquiera de nosotros que hayamos pisado una cancha profesional y que hayamos llegado a primera división, yo creo que después estamos los que juegan bien, los que juegan más o menos, regular, y los que dicen dicen que es un desastre. O sea, yo les tengo mucho respeto a los desastres, porque haber llegado a donde uno llega a veces es algo maravilloso. Entonces los aplaudo, porque seguramente si llegaron, ¿por qué algo tenían? Y después, bueno, lógico que hay que mantenerse, pero es algo lindo que uno haya experimentado esos vestuarios que son totalmente diferentes al vestuario de edificaciones inferiores. Tú lo sabes. Así es. Sí. Nos está mirando Jorge Ruth desde Estados Unidos también. Eduardo, contame, después te voy a proponer un negocio o un par de negocios. O al futbolista no se le acercan y le proponen mil negocios. O no le proponen mil negocios a los jugadores o a los entrenadores. Yo tengo que proponer dos o tres. Y ahora en pandemia que no tenemos, no sabemos qué hacer, que andamos caminando por las paredes, no sabemos dónde ir a correr, nada, imagínate. Bueno. No, todo después van. Van todo después. Contame. Contame tu trayectoria. Cómo llegás a Buenos Aires, cómo llegaste. Tu primer club es Chacarita, ¿no? Llegué en el año 74. Me trae el más gran maestro Ernesto Ducini. Seguramente lo habrás sentido nombrar. Seleccionador prácticamente de la base del Mundial 78. Y él estaba en San Lorenzo y va a Chacarita. Y casualmente un torneito del... Me acuerdo que vinimos a Buenos Aires, bueno, de todas las provincias. Los famosos torneos Evita en su momento. Después estaba otro... ¿Vos sos de San Juan? Yo soy de San Juan. ¿Sos de San Juan? De San Juan. San Juanito, claro. Y bueno, ese campeonato lo gana San Juan. Sale campeón argentino. Y bueno, me manda a buscar Ernesto a mi casa. Me trae con un amigo, Sebastián Astudillo, que también debuta. Amigo de Claudio. Y bueno, ya empieza mi carrera en Divisiones Inmeniores. Fuimos, vivíamos en la pensión del club. Que hoy era algo increíble lo que hizo esta cuarentena. Nos juntó a los 13 muchachos que vivíamos en esa pensión. Hoy. Para. Ya que tocas... Ya que tocas... Ya que tocas eso. Uno de los negocios que te voy a proponer. Abrir una pensión para jugadores. Tengo lugar. Podría ser en la calle Villarruel al 5.500, 5.400. Y casi esquina de pasaje 2 o 3. Está bien, bueno. Esa fue una de las pensiones, que claro que sí. Bueno, uno ha trabajado siempre con niños, con jóvenes, porque en realidad... Esa fue tu primer... No. Tu primer pensión fue. La primer pensión, tal cual. ¿Viste? No. Yo tengo de productor el enano... ¿Estás bien? Parada. Tengo más. Tengo el enano, 92 centímetros y quería jugar de 9. ¿Estás bien? Mirá. Y bueno... ¿Viste? Averigua. Averigua. Muy bien. Bueno, yo después debo debo en el 76, con 16 años, en Chacarita. Había jugado un torneo con 15 años, pero ese no era oficial. Después oficialmente debo contra Gimnasia de Grima La Plata, con 16 años. Después, bueno, tengo la suerte de haber jugado con el más grande, porque tuve la suerte de que me he tratado en las elecciones juveniles. Fuimos a eliminatorios del Mundial de Túnez, después Francia, con Diego Armando. Jugamos ahí con un grupo de muchachos que hoy también nos junta. Esta cuarentena nos hace hablar a todos los muchachos que, bueno, casualmente... ¿Cómo me hace renegar el tipo? ¿Sabés lo que me dice? Hablale del 79. No, no vamos a hablar del 79. No. Terminada. De ese cuadrangular de la muerte no podemos hablar. No. Para usted. Para mí no. Claro, te tuve de rival ahí, así que menos. Para mí no. Claro, para nosotros sí que nos fuimos para abajo. Pero bueno. El recordado y que en paz descanse, porque... Hoy, hoy, buscando cosas tuyas, me entero de que Miguel Ángel Juárez, ¿te acordás del delantero, el negro? Miguel Ángel Juárez. ¿Qué le hizo gole a ustedes en esos partidos? Falleció hace un par de años. ¿Qué puede dejarse, Miguel? Sí. Yo tampoco me entero. Mira, no te miento, pero ya hace casi 10 años yo estuve con él en contacto por algunos chicos, no sé, él estaba trabajando, no sé, bueno. Y casualmente estuvimos como en el mismo camino de formadores, de ejecutadores, de jugadores. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Gran persona. Bueno. Pasamos el 79. Fuiste a la selección. Después de Chacarita, ¿dónde te vas? Sí. De Chacarita, me voy a Vélez. Ahí salimos subcampeón. El campeonato lo gana River. Ese año, Metropolitano Nacional, gana River. O sea, de campeón River. Y pasamos a la Copa Libertadores. Bueno, no sé, yo después paso a Avegrano de Córdoba a seis meses, a préstamo, bueno, que en definitiva no fue, fue un fugaz año. Y termino yendo a Rosario Central. El año, no, perdón. Victorio me lleva a San Lorenzo del Mar. En ese momento era técnico de San Lorenzo y, bueno, Victorio Coco, hoy que es, bueno, lo conocen todos, la cara sucia, ¿no? Victorio Coco, bueno, va a San Lorenzo y voy yo. Y después de San Lorenzo, vamos, me llevan a, me va a buscar don Ángel Tullo Sob, otro grande del fútbol argentino, que le dio mucha satisfacción al Rosario Central. Y termino en Rosario Central. Ahí estoy cinco años, voy a México. Después vuelvo de México a Colón de Santa Fe y termino en el Groyoso al Bois. Sí, el equipo de Villa, de, sí, de Villa Crest. Así que así fue, termino en el 90, después hago el curso de técnico, me recibo y empiezo a trabajar en lo que es formación. Tuve la suerte, por ahí dirigí en primera división. Me di cuenta que no era lo mío y me dediqué más a los infantos juveniles, que es un poco la parte que más me gusta, donde me siento mucho más cómodo y donde, bueno, me ha dado muchas satisfacciones porque, por los chicos y por aquellos que he visto llegar, realmente, este, que, por el caso de La Mela, que fue, y después otros muchachos que han, que no han sido tan trascendentes, pero, eh. No le hemos errado a la hora de elegirlos. ¿Pusiste alguna vez escuela de fútbol? ¿Cómo? ¿Pusiste alguna vez alguna escuela de fútbol? Y la primera escuela, la primera escuela de fútbol que yo armo fue en el colegio Güemes, en frente de El Munro, y después seguimos en el Driesdale, en la Sociedad de Fomento de Carapachay. Pues yo estaba, eh, casado y en ese momento vivía por ahí. Con tu recordado, compadre, que en paz descanse, el Dani Manzana Balbi. Oh, ah, Daniel, sí. Bueno, se casó con una prima, así que teníamos, eh, una, una estrecha amistad, ya fuimos parientes, ¿no? No, con Daniel, arrancamos ahí. Bueno, él vivía enfrente, él vivía enfrente. Claro, un kiosco. Hubo un kiosco, ¿cómo sabés? Qué increíble, qué increíble. No, la verdad que me da mucha satisfacción escucharte, porque me haces remontarme a ese tiempo, donde también uno fue muy feliz, y pasó cosas muy lindas, porque era la primera experiencia, y donde veía uno crecer esa escuela de fútbol, y cada vez más, y más chico, explotaba eso. Este, y bueno, fuimos, trabajamos muchos años, él después trabajó con, con el Tano Pacini, ayudante de campo, ¿no? Con el Tano Pacini. Todo, claro, todo un, 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 un crack, la verdad que, eh, me acuerdo mucho, Daniel, lo tengo muy bien en el corazón, lo llevo, lo, siempre lo recuerdo, y bueno, este, un fenómeno. Como trabajaba, como ordenaba, y como, eh, como técnico. O sea, él había jugado, había llegado a la reserva, y había debutado en Vélez, después, después, eh, una vez que había habido una huelga de futbolistas argentinos, agregue de algo, y ese día, dice, yo jugué en la primera de Vélez, claro, él había jugado, estaba jugando en reserva, y ese día, tuvo que jugar, debutó, bueno, después no fue su carrera tan brillante, pero de repente, siempre siguió ligado al fútbol. Qué increíble, maravilloso, maravilloso recuerdo. Nosotros buscamos cositas así, y bien, el huerto de estas dos. Pero esto es muy privado, esto es muy, muy de, de la vida privada de uno, desde sus comienzos, o sea, no todo el mundo sabe esto que vos me decís. Y que sí, te digo más, hay uno que, amigos y parientes que te están escuchando, lo están escuchando, que, eh, ni siquiera sabían cómo yo había, ni me había iniciado en el fútbol. Es increíble, la verdad que, maravilloso. Te cuento, en el lugar donde vos estás, hay un técnico boliviano, muy conocido, hoy está dirigiendo el Stronger, estuvo en la selección, y se le cayeron lágrimas. Porque tratamos, eh, le hablé un poquito del pueblo que era así, así era el pueblo donde él nació. Y dice, jamás, me hicieron mil entrevistas, jamás, nadie me lo nombró. Y yo empecé, le digo, Alberto Liliane, ¿cómo estás? Qué gusto poder hablar contigo. Bueno, contame de, no me acuerdo, Truera, Truesla, Truela, algo así, pero un pueblo chiquitito, de 500 habitantes, o menos. Y el tipo me, se quedó duro. Y bueno, son las cosas que el enano encuentra. ¿Viste? Eso, te digo que es un espía impresionante. Tremendo. Para los partidos lo debes tener, porque no les escapa un detalle, eh. En los partidos se va a comer choripanes. Bueno, hay que ponerlo lejos. Bueno, contame. Terminaste, terminaste en All Boys. En All Boys, sí. Ahí me llevó el tanto Daniel. Daniel, ahí tuve la suerte de jugar con, con este, de la Llega, del Río, Venezuela, muchos amigos. Pero, este, bueno, y nada, fue un paso más del fútbol. Ya, ya no, lo que digo yo, me retiré porque ya me dolía hasta entrenar. Entonces, como perdí la felicidad, dije, me dedico a otra cosa. El gato Daniel, eh, estaba en el plantel 79 de Platense. Ah, claro, sí, exacto, exacto. Así es. No, 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 mirá. Pero ella era un veterano. Y, había llegado, no sé si de Morón o de qué, sí, era un muchacho ya de 30 años. De Morón, de Morón, había llegado de Morón. Y a los dirigentes de Platense, en ese entonces, le decían Camino de Cintura. ¿Por qué? De Morón para la Plata. De Morón para la Plata. Claro, tal cual, tal cual. Eduardo, si bien en su momento fuiste marcado, hoy a la distancia te digo que hay que tener mucho temple, o como se dice ahora, mucho huevo, para hacer lo que hiciste. Porque, si bien te señalaron, no fuiste para nada el culpable del descenso de San Lorenzo, porque te atajaron un penal, porque si ese equipo hubiera ganado un partido dos años, en los dos años anteriores, no había problema. pero agarraste la pelotita, fuiste, acomodaste, y sabías que era una brava, ¿no? La verdad, agarré la pelota, miré para los costados y si había otro, se tenía un poco más de fe, estaban todos en la mitad de la cancha. Ya que han ido. Estaban todos en la mitad de la cancha. Y dije, bueno, me dejaron solo, ¿qué vas a hacer? Voy a tener que patearlo. Porque, bueno, siempre pateé los penales en San Lorenzo. Yo te digo algo, fue el mejor año futbolísticamente mío. Y te voy a decir algo, otra cosa, que a través de los años, uno está agradecido de ese momento. Agradecido a la vida, al lugar, a ese momento que me tocó vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de... Ahí me di cuenta realmente lo grande que es San Lorenzo de Almagro. Club grande. Exacto. Hoy, la historia tal vez lo marca Delgado, como el que pateó el penal y se fue al descenso de San Lorenzo. Cuando realmente habían sido dos años malos. Bueno, pero como que tocó fondo. Porque ese año terminamos séptimo, octavo, no es. O sea, por promedio sí estábamos mal. Había que salir campeón. Claro. Y había un equipo bárbaro. Había un equipo, había armado un equipo, estaba Couchilla, hoy, ayudante del campo del profesor Pellegrini. Estaba el negro Ruiz, Verdequia, había llegado La Rosa, había llegado Capurro de Boca, el Chapa, Zunier, el chino Benítez, campeón. ¿Alguien equipo? Ceballos que lo habían traído el chico. No, no, un equipo bárbaro, la verdad. Pero no había que empatear penales, se iban todos. No, no, ese año los, yo siempre he empateado penales, pero ese, aparte, a ver, Ayes, Ayes, había estudiado bien todo, siempre lo leo, que bueno, sabía que la mayoría de los penales lo había tirado a la derecha del arquero fuerte y él se adelanta a dos pasos y aparte me queda el rebote, que también le cambio, le cambio el ángulo y le pegan el pie y queda el rebote, o sea, como que ya estábamos. Pero bueno, gracias a eso, después pudieron hacer la cancha, se mudaron y creció la familia. Es verdad. Así que después fue brillante la campaña en la B que explotaban todos los estadios, hacía de locales Vélez, explotaban todas las canchas, lo sacaban a todos los equipos, no se podía porque era tremenda. Así que bueno, eso es una linda, yo, yo, es un equipo que quiero mucho y que siempre le deseo lo mejor, como a todos, pero bueno, uno el futbolero. El arquero que la tocaba pero no la agarraba, dice, hoy voy a ir de Floresta, no de Villacresco. De Floresta, de Floresta, de Villacresco, Atlanta. Claro, y hago. ¿Qué tiene que ver con César? ¿Qué tiene que ver con César Delgado? No, nada, en Central hubo cuatro delgados. Eh, no cobraba nunca, no cobraba nunca, por eso eran delgados. Claro, todos delgados eramos, estábamos todos flacos. Comíamos a la carta, dice uno, el que sacaba el reto. A la carta. Claro, este, así que, no, estaba Chelo Delgado, después vino, después vine yo, Eduardo Emilio, después va César Delgado, y después Ezequiel Delgado, el último marcador de punta, que yo soy de Central. Y no sé yo lo que hay ahora. El Chelo, el Chelo de Capitán Bermúdez, el Chelo de Capitán Bermúdez. Claro. Es de Capitán Bermúdez, cerca de San Lorenzo, de donde soy. Muy bien, bueno, buen dato. Sí, sí. Eh, bueno, vamos a la parte, tengo, tengo otra más para vos después, que no sé cómo decírtelo, porque no entiendo el idioma. Pero, a ver, contame, eh, no, no, eso, eso es japonés, eso más o menos, de qué, eh, de hoy, eh, contame, dejas All Boys, termina All Boys, seguramente habla con la familia, y le decís, señores, hasta acá. No, no puedo más. Ahí, ahí empezás, eh, como entrenador. Hago el curso de técnico, después pongo la primera escuelita, mientras estaba haciendo el curso, ponemos la escuela con Daniel. Ah, esa frente al colegio. Ajá. con Daniel Valdi ponemos la primera escuelita en el colegio Güemes. Eduardo, ¿y cuál es el primer club que confía en vos? eh, ya sea en primera o en cualquier división. Que confió en mí. Sí, que te dio trabajo. Bueno, no, eh, lo que era el fútbol profesional, eh, en Chacarita Junior. Yo, en Chacarita, debuto en 76, después... No, 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 como entrenador. Como entrenador, como entrenador. Como entrenador. Como entrenador. El jugador ya fue. Yo arranco en Atlanta. Y después, paso también a Chacarita, yo arranco en Atlanta. Ahí. Dividiendo, sí. Ahí es donde estaba un gerenciador. Un fenómeno. ¿Qué? Sí, pero no cobraba nunca. No, no ponía plata. Me decía, Eduardo, no me cierran los números. Digo, bueno, ahora le voy a decir a mi señora que no me cierran los números. Le decía, bueno, este, yo me acuerdo, claro. Sí, sí. La verdad que, eh, era, es un pionero de todo esto. amor a su, a su profesión. Bueno, tuvo escuela de fútbol, tuvo escuela de técnico. Este, gran persona, gran amigo. No, muchas anécdotas. Uf. Yo, eh, mira, qué sé yo, hay muchas cosas. Anécdotas para contar de esa, de esa época. Qué impresionante. Yo llegaba con una camioneta, que vos no sabés lo que era, cargada de pibitos. Y sí. Que cuando llovía, tenía que hacerme, tenía que hacerme un costado, porque era como la bicicleta. Se me llenaba de barro la cabina. Claro. No, no. Pero, o sea, no, porque, teníamos que cargar a pibes y no sabíamos cómo hacer nada. Cómo uno empieza de, así, de abajo, como que, bueno, eh, creo que un poco, pasamos por todas esas, las que, las necesidades, hasta, bueno. A vos te decían veneno? Veneno. Si, mi mamá me había puesto así. Decía que yo era un veneno. Porque, ahí César dice, veneno viejo y peludo. Por eso. Esa no la sabía. Pero viste cuántas cosas. Ese es mi primo que está, está escuchando desde Neuquén, ¿no? Tengo toda la familia escuchándolo hoy, y les dije, muchachos. Así que, te mando un saludo grande. Bien. Bueno, eh, ya ves que, los, los producimos los programas, y preguntamos, y tratamos de enterarnos de cosas, ¿no? De la entrevista. Eh, bueno, vos decís que el gerenciador pagaba, los otros dicen que no le cerraban los números. No, era amigo mío, entonces me... Por eso, por eso. Eh, y me dijeron... Me daban una galletita para ir a pelear con los indios. Claro, y me decían, ¿sabes, Delgado? Lo defendía a muerte, si era amigo de él. Bueno, ¿y de Atlanta? ¿De Atlanta para dónde rumbeás? De Atlanta, después Enrique Borrelli me lleva a Chacarita. Enrique, qué tipo bárbaro, ¿no? Qué tipo excelente. Y un formador de toda la vida, siempre estuvo formando chicos, no tuvo la suerte y la posibilidad de ir a selecciones nacionales, que estuvo varias veces nombrado en la lista de posibles entrenadores de las juveniles argentinas, y bueno, no tuvo la suerte de poder entrar en ese círculo, que hubiera sido muy bueno, pero bueno, él siguió trabajando en Chacarita, después, bueno, tuvo su paso por Argentinos Juniors, estuvo ahora Taniol, siempre estuvo el director de las escuelas de fútbol, director técnico de la escuela de ATSFA, así que sí, ¿en qué no? Un gran formador, y aparte, tuvo a mi hijo prácticamente tres años, él un poco lo fue a buscar para que vuelva al fútbol, porque estaba medio, como que lo veían, era chiquito, tenía 10, 11 años, 12 años, pero... No sé si... hablar con vos, no sé si hablar con vos, de Matías, o pedirte el número para hablar derecho con él, pero... No, no, claro, no es un problema, al contrario, al contrario, le encantaría, sí, ¿no? Bueno, ¿sabés dónde se inició Matías, vos? A ver si no tienes el dato, el espía, no tienes el dato. No, es que no lo trabajamos, no lo trabajamos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, es la raca chiquitito, el infantil, pero, no, al final, no, no, pero, donde arranca sus inferiores, y con un compañero muy allegado a tu club, Pizzotti, el 2 de Platense, que fue arriba, Pizzotti, Nasuti, Nasuti, ahí está, perdón, él arranca en la novena de Platense, con Nasuti, un grupito de chicos, así que, ¿cuántos jugadores dio Platense? Otro día hablaré, ¿cuántos jugadores dio Platense? por Dios, por Dios, escúchame, ¿en qué año estabas vos en inferior en Chacarita? A lo mejor coincidimos alguna vez que yo llevé, porque le mostré a mi hijo dos, tres veces ahí a Enrique, y le gustó, le gustó, pero, después, yo me fui a, me vine a Perú, donde estoy ahora, creo, o me fui a Bolivia, no sé, y bueno, y mi hijo termina jugando en una. Yo creo que, mira, no quiero equivocarme, pero me parece que fue en el 2001, 2000, 99, 2000, más o menos. Y por ahí, entonces, claro, Enrique ya estaba. del tanque grande para adentro, 300, 400 metros, enriquezaba. Exacto, nosotros, en Champañá, avenida Constituyente. Es, avenida Constituyente, exacto. Pasaba, pasaba Pancho 46, ese, ahí, famoso Pancho 46, que habrá sido comer alguna vez. Y todos, y todos los tapiales no se veía en ninguna casa, entraba una puerta y estaban todas las casas adentro. Ya, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, de Chacarita, vamos a seguir, porque hay mil cosas para hablar. Mil cosas. De Chacarita, ¿dónde te vas? Bueno, no, de Chacarita, después empiezo a trabajar en intercambios, porque me contrata un agente de Japón para formar japoneses, que inclusive también tuvimos la posibilidad de tenerlo y trabajarlo con Juan Carlos García, y después, bueno, se van, vuelven, regresan, y ya empiezo a hacer más intercambios internacionales, con japoneses, con chinos, con georgianos, de la ex Unión Soviética, no de los americanos, sino de Georgia, el país, la República de Georgia, y, y empecé a trabajar con, con extranjeros, eh, eso es lo que yo, eso es lo que yo tenía, que llevaste, georgiano a Buenos Aires, claro, sí, georgiano, venían de Georgia, y llevaste un entrenador, un entrenador argentino a Georgia, que no sé si no fue Cayetano, claro, exactamente, yo lo propuse a, este, a Cooper, ahí, ajá, dirigió la selección de Georgia, y Cayetano Rodríguez, Cayetano Rodríguez, estaba en la lista para hacer, todo lo que era, la organización de todas las juveniles, y todo, yo lo propuse a muchos años, cacho, Cayetano Rodríguez, saben que fue ayudante de campo, de César Luis Menotti, que fue la época, del Mundial 78, gran persona, gran amigo, también, si no, siempre, cuando podemos, hablamos, eh, bueno, yo lo propuse, pero también lo que, después más arriba, estaba, que también, bueno, lo propuse, amigos que están ahí, para colmo, este amigo mío, Nikol Pactar Kalishvili, era, ex-vaidante del Gutsou, en la época de la Unión Soviética, entonces, cuando se separa Georgia, de la Unión Soviética, él, muy fanático, hoy, tiene la casa de Argentina, en Georgia, es muy fanático de Argentina, cuando vino con el, con el ballet, le encantó mucho, y ya empezó a hacer relaciones, se quedó, y habla bastante español, y, ahí hicimos amigos, justo tenía unos chicos, y los llevó a, a trabajar conmigo, también a, a Atlanta, y así empezamos, a trabajar, a trabajar, y no paré, hasta hace, diez años atrás, que, que prácticamente, me dedicé a la carrera, de mi hijo, y tuve la posibilidad, de, de conocer otros lugares, gracias a, a esta posibilidad, que me dio la vida, ¿no?, de tener un hijo, jugador profesional, pero, empecé a trabajar, con Georgiano, con Gino, con japoneses, y bueno, como que, este, era mi destino. ¿Y de ahí, el salto a China? ¿El paso a China? ¿O hay algo intermedio? Primero, también estuve, después tuve experiencias, una linda experiencia, con Israel, en Israel, me llevó un amigo, que de toda la vida, Eduardo Perel, también había sido técnico, de Chacarita, y empezamos a hacer, intercambios, entre palestinos, y judíos, eso, me lo, me tocó, un nombramiento, de una, ONG, que se llama, 100 banderas, para 100 escuelas, o 100 escuelas, para 100 banderas, y, me nombran, embajador deportivo, por este trabajo, que habíamos hecho, donde yo fui, a dar clínicas, a los poblados, a los poblados árabes, y donde, eh, decíamos nosotros, que a través, que milagro, que milagrosa, la pelota, que a través del, del fútbol, y de un gol, podían abrazarse un judío, con un palestino, o con un arabe, como quieras llamarlo, eso también, me dio muchas satisfacciones, porque también, vinieron chicos de, de Israel, y vinieron chicos, de palestina, a, a trabajar a Buenos Aires, me lo mandaban, y quedaban 6, 7 meses, hay chicos, que hemos tenido un año, y eso, y eso, bueno, un, un lindo nombramiento, nombramiento, como reconocimiento, a esta linda experiencia, de los árabes, y los judíos, que, bueno, uno, el deporte, para mí, no tiene, no tiene ni bandera, ni religión, ni política, ni de nada, o sea, totalmente, totalmente, muy claro, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, eh, y qué es en China, bueno, y en el año, ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué? ¿cómo es? ¿cómo llegamos? bueno, yo seguía trabajando, con todo esto, y, él, es un hijo adactivo, que tengo, es el hijo de mi señora, ahora, y, él, a través de su papá, con un trabajo que tiene, de hace bastantes años, ex jugador de fútbol, también, porque, ya ven, yo lo había recomendado, lo llevé a Ecuador, él debuta en Estudiante de Buenos Aires, y, es, 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 es muy compañero, fue muy compañero ese año, de la Bessi, que después también debuta en Primera División, y él, después pasa a Deportivo Merlo, debuta en Primera, en Deportivo Merlo, perdón, en Deportivo Merlo, y, se dedica, se va a Israel, pasa por Ecuador primero, después va a Israel, y juega, un par de años en Israel, y un día, decide dejar el fútbol, a los 26, 27 años, me dice, no quiero más, que se dé más, se pone a trabajar con su papá, su papá tiene una empresa, de exportación de rodados, dos veces al año, van a China, a las exposiciones, y, en esta, le toca una oportunidad, de ir para allá, y va, a las ferias, donde, me dice, Emilio, tenés que venir para acá, hizo los contactos, y quieren que pongamos, unas escuelas de fútbol, le digo, bueno, pero, ¿cómo es el estómago? Bueno, me explicó un poco, y, volvió, y después, nos fuimos, a través de una empresa, trabajamos un año y medio, en unas escuelas de fútbol, y, así fue, que empezamos, con esta empresa, y después, nos venían a buscar, de diferentes lugares, y no podíamos, no podíamos decirle, que sí, porque estábamos contratados, por esta empresa, y decidimos abrirnos solo, abrimos una empresa, que se llama, hoy, Aires Sport Group, donde, bueno, hemos armado, diferentes escuelas, en diferentes lugares, este, también trabajamos en colegio, y, bueno, un poco, con un traductor, con un amigo, que seguramente lo está escuchando, Vladimir Catorret, un, un amigo, un hijo, que, que me da la vida también, de esto, todo esto, porque, me ayudó a, a trabajar, y a traducir, un pibe joven, 29 años, 30 años. Hoy escribió, escribió. Vladimir, cuatro idiomas, es ruso, vino, vino con el papá, hace muchos años, Argentina, tuvo, como, 6, 7 años en Argentina, aprendió el español, después se vuelve a Rusia, el papá, el aviador, termina, ahora, lo veo, conozco en China, estaba haciendo, estudiando chino, así que habla inglés, chino, ruso, un fenómeno, Vladimir un fenómeno, bueno, con él tuvimos, dos años trabajando. Eduardo, qué lejos que estamos, en la preparación, de otra gente, ¿no? Eh, sí, ¿en qué, en qué, en qué, en qué, en qué, ¿a qué te referís vos? ¿en qué? En preparación, no en fútbol, en fútbol el sudamericano tiene la materia prima, pero en preparación, vos agarrás, en Argentina, que es uno de los países más adelantados de Sudamérica, para mí, uno, de los más adelantados, tal cual, tal cual, ¿cuántos hablan más de tres idiomas? ¿Un 10%? Sí. Ponele un 10%, sí, vamos a hacer, vamos a hacer, bueno, un 15%, que no, no es fácil, pero no es fácil, la mayoría habla. Habla inglés. Eh, el inglés, el italiano, el español y el alemán, como mínimo, entonces. Perfecto. Sí, sí, claro. en eso sí. Sí, y ahora, ahora estás en, contame, contame, contame. Yo lo que digo, que sí, en eso tenés mucha razón, realmente los españoles que llegaron ahí, estaban mucho más preparados que nosotros en lo que es, en lo que es la relación, pero, en lo que es el trabajo, yo te puedo asegurar que somos, a nosotros nos tiran cualquier cosa y resolvemos. Nos tiran cualquier cosa y resolvemos. Yo me río, a veces, hasta casi me burlo en la cara de alguien que se quiera agrandar, cuando te dicen países de Sudamérica, como donde yo normalmente trabajo, sé que está mal lo que hago, pero, que se den cuenta de que uno no come vidrio, en Bolivia, en Perú, donde yo más trabajo, dice, vino fulano de tal, formador de jugadores, qué bien, qué nacionalidad, español o italiano, fulano, ah, mirá vos, che, ¿y a quién le formaron? ¿Sí? A muchos, a muchos, no, nombrame, 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 por favor, el argentino, argentino, uruguayo y brasilero, en ese orden, una distancia tremenda sobre el rey. Teo me saco el sombrero, tal cual, así es, porque, aparte, aparte, también hay lugares y puestos donde realmente agarran un club grande y donde salen jugadores, pero salen porque el equipo, a ver, yo digo que a veces es más difícil formar jugadores platenses que formar jugadores en Boca. Exacto, porque a Boca tenés que formarlo de verdad, porque no hay plata para comprar, al contrario, tenés que vender y Boca tenés que desechar, este sí, este no, casualmente hablábamos con Argüezo, que estuvo la suerte de estar también hablando contigo y bueno, es verdad, el biotipo del arquero de un metro noventa para arriba, un metro ochenta y cinco para arriba y me decían, pero si hay uno bueno que de ochenta, pero es que River necesita de un arco para arriba. Claro, no lo miren, no lo miren. A ver, ¿qué querés que te diga? Esto es así, ahora, a Chacarita, todo lo que, todo sirve, platense, todo sirve, si juega bien, mejor, pero es así, si a uno tiene eso, ¿no? En los equipos bajos es mucho más trabajo, la formación, el ver del medio, el medio, porque la vez pasada decía esto lo mismo, el que juega bien lo ve vos, lo veo yo, lo veo en mi abuela, el que juega mal también lo veo en mi abuela, es un desastre, el medio, el medio, donde vos proyectás, yo tengo la, tengo, así me ha pasado con un montón de muchachos que hoy me agradecen, pero también es gran esfuerzo de ellos, de su perseverancia, yo siempre digo, son perseverantes, tranquilos, vas a llegar, no te preocupes, no sé si vas a tener conocida, pero, entonces, yo acabo de, nosotros acabamos de escribir un libro que llevamos a China con una amiga, Sofía Cornejo, la chica que hoy está viviendo en Tucumán, es psicóloga deportivo, de, de, psicóloga deportivo, o sea, en este caso, incursionamos en lo que era psicología, infanto, juvenil, después te voy a hacer llegar el libro así, para que lo veas, que bueno, habla un poco de esto, de la motivación, de la formación, de, de tratar de, de darle ánimo, de levantarle esa, esa autoestima, que en China, te digo, es lo que, lo que más vamos a necesitar, lo que más van a necesitar los chinos, es que, que levanten esa autoestima, que la tienen para el fútbol, para el fútbol, no para, para el fútbol, porque, vale, va a ser muy difícil, en el mundial, del 2050. Escúchame, bueno, ahora ya vamos terminando, se comunicó con nosotros, está en línea también, Carleto Forastieri, que creció junto al grupo, Quitapenas, hoy es el cumpleaños, de Marcelo Pitufo Grioni, un gran jugador, que jugaba a Newells, Almirante Brown, entre otros, hoy entrenador de Cienciano, en Perú. Te quedás en China, ahora estás en Argentina, por esto que está viviendo el mundo, cuando termine esto, cuando se abran las fronteras, ¿qué será de tu vida? Bueno, en principio, ahora las escuelas en China están trabajando, hemos dejado un profesor, ya arrancaron con los entrenamientos, estamos coordinándolo desde acá, y con el profesor que quedó allá, Leandro, y la verdad, hay varios proyectos, que uno es, tal vez, Madrid, no Madrid, sino España, la zona de Alicante, donde, hoy está trabajando, mi amigo, Vladimir, así que también, él, ya tiene un poco, armado, como para quien vaya, a trabajar ahí, y vemos, porque en realidad, bueno, tampoco uno tiene 20 años, para andar de un lado para otro, hoy estoy en San Clemente de Tuyú, feliz, con la familia, descansando después de 5 años, de, de, de un trajín bastante difícil, difícil, y lindo a la vez, porque es una experiencia hermosa, pero como que, me queda más fácil, un avión a China, que dos de Argentina, entonces tal vez uno, si, si se puede dar, voy, tal vez pueda recaer, en, en, en España, en la zona de Alicante, de Murcia, que ahí podemos, este, desarrollar un poco también, lo que uno viene haciendo, y, y si uno tiene que ir a China, ya tengo 14 horas, no, no dos días de viaje, como me toca ir acá, que no llego más. Eduardo, Eduardo, Emilio Delgado, mucha gente de Chacarita, se acuerda de vos, te quiere mucho, por tu paso por el club, ¿la pasaste bien? Excelente, la verdad, me hiciste, volver a muchos años atrás, recordar a Daniel, que bueno, todo esto de la escuela de, este, la de Güemes, y las infantiles, y las inferiores, bueno, es un poco, la primera pensión, la primera pensión, no, no, algo maravilloso, la verdad que ha sido, un gusto, estoy muy feliz, este, es un placer, haber estado con vos, y, la verdad que, me siento, y más que cómodo, que como en familia, así que, te agradezco mucho, la invitación, y, te deseo, el mejor éxito, y me parece bárbaro esto, de aprovechar, a todos los muchachos que pueda, para poder informarle, y bueno, y también despuntar el vicio, ¿no? Como quien dice, de acordarse. Y sí, es que, es que acá, podemos hablar de fútbol, directamente, y bueno, y mientras no se pueda ir a entrenar, mientras esté todo cerrado, tengo que hacer esto, para no caminar por las paredes, ¿qué vamos a hacer? Me dice, el enano me dice, me dice el enano, que, si vas a abrir algo, en Alicante, no te olvides, de mandarle un jamoncito, ¿no? Sí, una, una, uno de bellota, jamoncito de bellota, Eduardo, gracias, bueno, dale un gran saludo, sí, cuídate, lo mejor para vos, y bueno, fue un gusto, haber descubierto, que un ser, tan bueno como vos, exige, gracias, gracias, Juanjo, y bueno, lo mejor para vos también, cuídate mucho, y ojalá que hagas, millones de programas, para que también, y hay que ir a trabajar después, ojalá que se abra rápido, para que empieces a trabajar, ahí, a terminar, para que den los números, para que cierren los números, si podamos, mandarle a los ayudantes, al enano, si no, al enano, gracias, un abrazo grande, gracias, Eduardo, Emilio, Delgado, charlaba con nosotros, un gran, ex jugador, vemos que un tipo bárbaro, charlaba con nosotros, San Juanino, de San Juan Vengo, que no me acuerdo, cómo sigue, no, que quede, Bata Chepén, el placer de caminar, con el mejor calzado, abierto todos los días, de 8.30 de la mañana, hasta las 8.30 de la noche, que tal, Bata Chepén, los espera en San Pedro, a metros nada más, de la Plaza de Armas, Academia de Fútbol, Alianza Chepén, para niñas y niños, de 4 a 23 años, y ya se viene, ya se viene, de la Academia, para adultos, para la categoría, señor, mayores de 35 años, las consultas, en calle Lima, 737, o el teléfono, 970-987-845, con el presidente del club, Pablo Guamán Chompa, imprenta Silva, gracias por su preferencia, diseños gráficos, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de Sunat, tarjetas personales, sello, gigantografía, banner, vinil, calle Trujillo, 472, teléfono, 980-248-918, imprenta Silva, muy bien, de esta manera, llegamos al final, gracias por estar, una vez más, con nosotros, lindo, ¿no? Fue agradable, esta horita, que rápido pasa, vuela, vuela, vuela el tiempo, cuando hablamos de fútbol, y de tantas cosas, lindas, por acompañarnos, gracias, nos reencontramos mañana, en un nuevo, Sin Barrera, bendiciones para todos, y como siempre, abrazo de gol. Gracias. Gracias. Gracias.